En el marco del Día Nacional de la MIPE, el Gobierno Regional de Arequipa reconoció a 31 microempresarios por sus historias de esfuerzo, innovación y perseverancia. El gerente regional de la producción, David Pelaquico, destacó la resiliencia de estos empresarios frente a los desafíos económicos, subrayando su contribución al empleo y la economía nacional. También se reafirmó el compromiso del Gobierno Arequipa con el desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas. Además, se están impulsando proyectos para la creación de zonas industriales y facilitar el acceso a financiamiento. Nos nace a partir de que mi papá ya no está presente, somos la tercera generación, practicamos una agricultura ecológica, eso seguimos rescatando para que nuestra tradición, nuestras costumbres de mis generaciones no se pierdan. Bueno, yo me siento agradecido después de tanto tiempo y tantas luchas que uno tiene y de mis abuelos, mis abuelitas, que seamos reconocidos como una empresa de la provincia Islay, de La Curva, que sacamos adelante nuestra provincia y ser reconocidos por él, sea el favor que tantas bendiciones y tanto gusto nos ha dado, estamos orgullosos. Gobierno Regional de Arequipa, Cambio y Desarrollo.